Continuamos ahora con las opciones que tenemos para definir variables. Así como vimos a la hora de declarar dominios, de definir dominios, que podíamos hacerlo de dos formas diferentes, cuando se trata de la definición de variables, vamos a tener tres posibles formas de definirlas. Una opción es definirlas a través del selector de variables que se encuentra presente en todos los objetos GeneXus. Otra opción es definirlas al momento de declararlas en el source de un objeto, en un evento, etc. Para esto, escribimos el nombre de la variable precedido del símbolo de ampersand, y luego presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción Add variable como vimos aquí. Por último, tenemos la opción de seleccionar la opción Insert de la menú Bar y elegir luego la opción Variable. Vamos a ver estos tres procedimientos. Nuevamente, en nuestra KB, tenemos ahora visible el web panel Cities Per Country, y estamos posicionados en el sector de las variables. Lo que estamos viendo entonces son las variables estándar, que nos ofrece automáticamente GeneXus, y aquí podemos nosotros definir nuestras propias variables. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, presionamos Enter y declaramos esa variable. Vamos a definir, por ejemplo, la variable CountryId. Como existe, ¿verdad?, un atributo con el mismo nombre, automáticamente va a quedar basada en ese atributo. Por supuesto que nosotros esto lo podemos modificar, ¿verdad? Podemos seleccionar aquí y definir cuál va a ser el tipo de dato asociado a esa variable. Bien, esta es entonces una forma que tenemos para definir variables. Vamos a eliminar esta variable y vamos a tratar de definirla a través de otro procedimiento. Vamos a ir al sector de los eventos y, por ejemplo, abrir el evento Start para declarar aquí la variable. Dijimos que podíamos definirlo al momento de declararlo, ¿verdad?, y esto era escribiendo el nombre de la variable precedida del símbolo de ampersand. Definimos entonces el nombre de nuestra variable, CountryId. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos Add Variable. Para verificar que efectivamente esta variable ha sido definida, vamos al sector de las variables. Y aparece aquí declarada. Vamos a eliminarla. Nuevamente, ¿verdad?, y volvemos al sector de los eventos. Eliminamos este código. Y vamos a definir ahora la variable CountryId utilizando el tercer procedimiento. Esta última forma es utilizando la opción Insert de la menú bar. Observen que si estamos posicionados en el sector de las variables y vamos a esta opción Insert, no tenemos habilitada la opción de insertar una variable, ¿verdad?, puesto que es aquí donde la debemos definir. En cambio, si vamos al sector de los eventos, estamos posicionados dentro de un evento, por ejemplo, el evento Start. Entonces, si ahora vamos a la opción Insert, podemos definir una variable. Lo que vemos es el detalle, ¿verdad?, la lista de variables que tenemos disponibles. Para definir una nueva variable, vamos a la opción New Variable. Definimos su nombre. Automáticamente, ¿verdad?, queda basada en el atributo, puesto que existe un atributo con ese nombre. Y queda definida. Si vamos al sector de las variables, ¿verdad?, también ha quedado aquí declarada. También es posible definir variables según el patrón del nombre. Si, por ejemplo, tenemos la variable SupplierName y existe en nuestra KB el dominio de nombre Name, entonces dicha variable va a quedar automáticamente basada en ese dominio. Además, todas aquellas variables que comiencen con las palabras Is o Has van a quedar automáticamente definidas de tipo Boolean. Y, por último, todas aquellas variables Colección, cuyos nombres finalicen con el nombre de un atributo, de un dominio o de un SDT, van a quedar automáticamente basadas en una colección de ese elemento. Veamos un ejemplo. Tenemos definido el dominio Name como Character de 20. Si vamos ahora a declarar una variable en un objeto y le ponemos como nombre OneName, vemos que queda automáticamente basada en ese dominio. Y si declaramos esta variable como colección, entonces va a quedar definida como una colección de ese elemento.